La ministra de Transporte se inaugura oficialmente en la restauración de la muralla oeste. Raquel Sánchez ha visitado la mota, donde ha intervenido en un acto celebrado en el interior de la Iglesia Bacial y firmado en el Libro de Honor. Hispania Nostra profundiza en el arte que no mancha con las segundas jornadas de patrimonio. La Trinidad ha acogido la cita con el objetivo de sensibilizar en la importancia de cuidar nuestro patrimonio desde la educación. Alcalá será sede de la final del torneo de debate educativo que impulsa la Junta de Andalucía. El director general de Innovación Educativa, el delegado de Educación y la Edil de Juventud han anunciado que la cita será el 27 y 28 de abril. La Semana Santa recupera el pulso del turismo previo a la pandemia. Los 2.082 visitantes registrados igualan cifras de 2019. Educación presenta el programa de teatro escolar, organizado conjuntamente con el área de cultura y la compañía La Canela. Tendrá lugar entre el 26 de abril y el 18 de mayo. El ayuntamiento ofrece un nuevo servicio para fomentar el uso de la sede electrónica. El objetivo es acercar el gobierno digital al ciudadano y facilitar los trámites online con la administración. El objetivo es acercar el gobierno digital al ciudadano y facilitar los trámites online con los trámites online con los trámites online con los trámites online con los trámites online.